Hola de nuevo. A mí. A mí no lo que vamos a hacer ahorita, pues nos vamos a estirar un poquito a ver todos. ¡Adiós! Todos arriba sus manos, quiero ver manos arriba. Estiramos los dedos, así me movamos los dedos. Movemos la cabeza para un lado. Movemos la cabeza para otro. ¡Esto! Movemos los brazos. ¡Ay, qué rico! Arriba uno y abajo el otro. El otro, vamos a ver, quiero verlos a todos haciendo su ejercicio de estiramiento. Los dedos ahora, los dedos. ¿A quién le tronó ahí? A mí fue, a mí no fue. Aquí. A quién le tronó ahí. A mí me tronaron. Los codos, aquí los codos. Vamos a ver. El otro, el otro, vamos a ver el otro. Vamos a jugar la Miss Pide. Vamos a ver qué pide hoy la Miss. Mejor abro mis techo una vez. Este es el juego que hacemos que la Miss pide algo. El juego electrónico, por favor. Esa mentira. Vamos, pues. La Miss pide, pensarlo, un sacapuntas. Sacapuntas. Anderson, Mía, Dulce, Jimena, Alison. Muy bien, Angeli. Monce, ¿y tus sacapuntas? Muy bien, Monce. En, en. La Miss pide, la Miss pide, vamos a pensarlo. Un crayón color naranja. ¿Qué color? Crayón color naranja. Muy bien, Allison. Muy bien, Anderson. Excelente, color naranja. Vamos a ver, Dulce. Muy bien. Excelente. La Miss pide, un crayón color café. Un crayón color café. ¿Café? No. ¿Color café? Vamos a ver, me faltan. Está mirando, está mirando, está mirando. Muy bien. La última. Vamos, pues, con la última. La Miss pide, un suéter. Vamos a ver, ¿quién tiene suéter por ahí a la mano? Vamos a ver, un suéter. ¡Wow! Este es Miss. La de Mía, acá, el de Adrián. Muy bien. Muy bien, Jimena. El de Angeli, excelente. Para arriba. Yo me quedé sin suéter. Un 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 suéter. Levanten, ¿quién le dio calor ya? Muy bien, ¿no? Un suéter. Un suéter. Yo también ya me lo quité, porque ya hay mucho calor, ¿verdad? Ahí tiene... Se lo tenía en la parte. Hay tanto calor. Hay mucho. ¿Quién tiene calor? A ver, levanten su mano. ¿Quién tiene calor? Es un noro. De verdad. Sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, hemos hablado, mis amores, sobre la Tierra y sobre el Universo. Y hoy vamos a hablar algo relacionado con esto. ¿Qué son, mis amores, algunas cosas que nos han afectado a nosotros? A ver, cuéntenme. ¿Quién? ¿A quién le asustan los temblores? A mí no. A mí nunca me ha pasado eso. Pero para los que se me da inicia nada. ¿Y de mí no? ¿Por qué se me da inicia? Sí. Sí. Vamos a hablar uno por uno. Sí, le voy a ir dando tiempo para que puedan comentar. Vamos a empezar con... Y luego Mía. Yo cuando, yo cuando, yo cuando, yo cuando, yo cuando entro el temblor, cuando hay temblor, yo no siento nada porque casi duermo por la noche, pero a veces me despierto. Excelente, ajá. ¿Alice, tú sabes que ella lo siente poquito, verdad? Vamos a ver, Mía. No, ni le siento nada. Yo un día estaba haciendo tareas acá y sentí que se estaba moviendo la silla, pero yo creí que ya la estaba moviendo. Siento los temblores. Eso nos pasa, ¿verdad? A veces sentimos que algo se mueve y cuando nos quedamos quietos vemos que se están moviendo también las ventanas o el agua. ¿Se recuerda que en el colegio hicimos un simulacro? ¿Quién se recuerda del simulacro que hicimos en el colegio? ¿A dónde salimos ese día? ¿Se recuerdan? ¡No, no! ¡En el colegio! Salimos del colegio. Sonaron la campana cuando estábamos haciendo la clase de inglés con Miss Nancy. Estábamos con Miss Nancy, ¿verdad? Y cuando sonaron la campana, ¿cómo salimos todos? ¿Con las manos? Para arriba. En la cabeza. ¿Se recuerdan que nos fuimos a la calle? Sí. Y que ahí nos fuimos un largo rato. Sí, porque teníamos que esperar para que salieran todos los alumnos del colegio. Sí, porque ese día a veces hay personas que se quedan en las oladas y luego hay un evacuamiento de temblores y se cae la gente. Y se cae, ajá. Muchas veces, mis amores, esto sucede por el movimiento que hay en la tierra, ¿verdad? Se siente como un balance, que se está moviendo de un lado para otro. Hay personas a las que les asusta. Ustedes tal vez conocen a alguien y se ponen muy nerviosas y les gusta estar corriendo. No lo debemos de hacer, sino que debemos de guardarla calma, ¿verdad? A mi abuelita le da miedo. Voy a ir al triángulo de la vida. Ajá. Que es como el lado de la cama. Ajá. Es lo que ha dicho Jimena. Un día, un día, un día, un día, un día, un día. Fíjate que toda la casa estaba tumbando. Ajá. El viento estaba fuerte. Muy fuerte. Y la energía se cortó. Ajá. Y se parecía un huracán. Muy bien, también hay huracanes, mis amores. Vamos a escuchar ahora a Christopher, ¿sí? Sí, acá hace tiempo que hubo un templón muy fuerte y eso se hizo que se derrumbaran los edificios, los carros se chocaban con otros carros y se vinieron todos en la tierra. Por eso se celebra un día de un terremoto muy fuerte. En Guatemala, mis amores, en 1976, es uno de los terremotos más fuertes que ha habido. Murieron aproximadamente 23.000 personas. ¿Por qué? ¿De qué, de qué, de qué? El terremoto que hubo en Guatemala que ha sido de los más fuertes. ¿Por qué pasó esto? Mis, aquí es uno de los terremotos más chiquitos del mundo. Mis, les quiero decir que vimos un video con un templón muy fuerte y derribó un edificio que estaba bien alto y murieron personas que trabajaban ahí. Ajá, eso pasó en el terremoto ese año en Guatemala. La gente tal vez estaba durmiendo, mis amores, y como muchas veces dormimos, hay un sueño muy profundo. Nos sentimos, ¿verdad? Por eso tenemos que estar nosotros muy alertas. Guatemala es un país muy sensible a que ocurran este tipo de incidentes. A esto le llamamos nosotros desastres naturales, ¿sí? Como decía la pena, ¿verdad? Se caen las casas, se derriban los postres de luz, y si en nuestro hogar nosotros podemos resguardarnos colocándonos en un espacio, ¿verdad? Donde están las columnas más fuertes para que no nos lastimen. Andrés, ¿verdad? Sí, yo cuando me duermo ya no me despierto hasta el otro día. Nada más que me pongan un timbre en la odeja porque ahí sí salgo corriendo de mi cuarto. Ajá, muy bien, Anderson. Por eso es que papi o mami son los que están alertas, ¿verdad? Ahora sí, Anderson, y luego Camila, ¿sí? Sí, mis bisabuelos y sus frutas de más son muy fuertes. Mis abuelos lo sintió, ¿verdad? Ajá, porque se estaban cayendo cosas de medio. Ajá, pues sus abuelitos se recuerdan muy bien de este terremoto. Muy bien, ahora Camila, ¿sí? Sí. Muy bien, después de Camila va Jimena, ¿sí, mis amores? Cuando hay un terremoto ya estoy durmiendo y mi papá me despierta, pero es que yo me quedo dormida y no escucho nada, tampoco tiembla. Cuando nos dormimos. Yo tampoco ni escucho nada, ni siento nada cuando estoy dormida. Ajá. Solo siento que mi almohada está en mi cama. Ya se duermen, ya se duermen. Ustedes como son chiquitos, mis amores, como son pequeños, los responsables somos los adultos, ¿verdad? De guardar la calma y decirles a Uribele a mi mamá. ¿Qué deben de ser? ¿Qué manda primero? Sí, fíjense que cuando hay, que también vimos un video donde había un terremoto que también después del terremoto el volcán hizo erupción. Ajá. Miren, también se recuerdan, vamos a ver, hace un par de años, un volcán aquí en Guatemala. Venezuela hizo erupción, ¿verdad? Y muchas personas también se vieron afectadas. Mis, no, existen las personas que están a la parte de un volcán porque no encuentran otro lugar para vivir. Y mis, 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 cuando hay, cuando hay, cuando hay, mis, cuando hay terremotos eso es peligroso porque los volcanes también hacen erupción. Y puedes lanzar rocas hasta la ciudad. Y ahí sí es peligroso porque se tapan los caminos y ahí nada más se empiezan a caer los edificios fieles. No, 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 no. escribimos las dos líneas que están abajo. Kenneth, estás por acá, mi amor. Hay que escribir eso. Perfecta. Sí, hay que escribir eso, mis amores. Así que creo que mi hermana se se escondía, creo que se fue un terremoto y yo no sentí nada porque estaba durmiendo. Estaba durmiendo, ¿verdad? Cuando pasan muchas veces los temblores, los temblores son más leves que un terremoto, son más pequeños. Ahí solo se mueve por menor tiempo la tierra, ¿verdad? Y los adultos son los que regularmente sentimos. Muchas veces un temblor, mis amores, puede ocurrir mientras estamos nosotros jugando. Como nosotros estamos jugando, nos sentimos, ¿verdad? Anotamos entonces, mis amores, lo que está en la pantalla, en su cuaderno. Muy bien, ¿quién me dijo Miss por ahí? ¿Quién me habló? ¿Sí, mi amor? ¿Sí, mi amor? Es que, fíjese que yo a veces cuando estoy jugando y siento un temblor, siento que en todo mi cuerpo siente que las cosas se están moviendo. Entonces, yo llamo a mi familia y les digo que hay un temblor. ¿Qué tenemos que hacer, verdad? Porque todos tenemos que estar alertas, porque si no... Ajá, todos tenemos que estar alertas, mis amores, porque en cualquier momento... No es por asustarnos, ¿verdad? Ni porque nos den miedo, sino que es algo natural que quiere pasar en cualquier momento. Sí, eso es natural porque a algunos no les da miedo y a algunos sí. Sí, 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 sí. Ajá. Lo que tenemos que hacer es guardar y estar y estar ante cualquier situación. Tenemos que estar nosotros tranquilos. No debemos de alterarnos ni gritar, ¿verdad? Ni salir corriendo porque eso lo que hace es obstaculizar. Entonces, mis amores, eso es un desastre natural. No es algo que se pueda controlar, ¿verdad? Sino que ocurre porque la naturaleza, en la naturaleza hay cambios y se da este fenómeno natural, ¿verdad? también mismo que se causan los terremotos. También los terremotos son un aire fuerte, más fuerte que la piedra, ¿verdad? A ver, entonces quiebra la piedra donde nosotros vivimos. Ajá, no hay solo terremotos, ¿verdad? También hay huracanes, también hay deslizamiento de tierra, también hay inundaciones, ¿de acuerdo? Sí. Se levantan su mano como los volcanes de agua. También cuando ya termine, ¿sí? Cuando un volcán de agua hace erupción, crea una inundación. ¿Qué manda Kenneth? Eh, un día que estaba cuando sentía como si había un terremoto. Como si había un terremoto, ajá. Mis, yo he visto noticias y he visto que también gracias a las aguas de las lluvias que han sido muy fuertes se inundan los pueblitos y ahí empiezan terremotos gracias a los aires y a las lluvias. A los aires y a las lluvias, ajá. Eso, cuando es la inundación, mis amores, eso es lo que comentaba Christopher, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando hay lluvias en exceso, ¿verdad? Por eso, cuando inició la temporada de lluvia aquí en Guatemala, hay un sistema de alerta que lo maneja con red. ¿Qué nos dice a nosotros cuando debemos de estar preparados por si ocurre alguna inundación debido a las lluvias? También cuando llueve mucho, hay deslizamiento de tierra, que es cuando la tierra se desprende y cae en las carreteras. Mismo, ahí donde hay nieve y hay hielo, hay la gente que va a alguna muerta, ahí porque se mueve congelada y también porque a veces se devienen revanchas de nieve y ya no tiene sal. Ya no puede salir. Ajá. Cuando algo está muy frío, cuando respiras te saca humo en la boca que es que tienes mucho frío. Ajá. Cuando tenemos mucho frío, ¿verdad? Ocurre eso. Sí, un día que iba al colegio había un montón de frío y casi me ponía una chompa morada que yo tenía pero me la puse porque había mucho frío hasta a mis papás le sacaban fuego en la boca porque había un montón de frío pero no se miraba la nieve, ¿verdad? Ajá. ¿Acá en Guatemala? No es que no es cuando sale algo así de la boca no es lo que es. Es que hay un... Acá en Guatemala no nieva. Ajá. Hay mucho frío, ¿verdad? Ajá. No es directamente fuego, ¿verdad? ¿No qué? Es aire frío que sale del cuerpo porque ahí se forma ese aire. Ajá. ¿Y a mí? Ya, muy bien, Angeli, excelente. Vamos a ver quién más ya logró terminar. A mí, yo solo, a mí solo me falta la... Margenito. Margenito. Ajá. Ya terminé, Miss. Muy bien, Anderson. Muy bien. Vamos a ver quién más va terminando ya. Yo. Muy bien, Carmen. Ya terminé, Ya terminaron la mayoría. ¿Ya? 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 Sí, ya terminé. Ya, muy bien, Alisson. Sí, el título lo escribí con marcador para que se resaltara. Vamos con los siguientes, pues, mis amores. Muy bien, Alisson. Sí. Muy bien. Vamos a hacer... Sí. No terminé de escribir también eso. No, vamos a... ¿Por dónde quedaste, Christopher? Yo, mis, tenemos que hacerlo. Yo, mis, en mi saca... Ahorita le voy a decir, sí, vamos a esperar a Christopher y a Kenneth un minutito más para que terminen de escribir eso, ¿sí? Sí. Tenemos que escribir esto. Ahorita, yo me duele. Vamos a darles un minuto más a las personas que han terminado. ¿Quién mata? Ahí está Christopher en la pantalla. Muy bien, mi amor. vamos a esperarnos ahí. Sí. ¿Qué manda, Alisson? Fíjese que en un día me encontré este lápiz. Ay, de verdad, en tu estuche estaba, mi amor. No, le encontré en una lapicera de mis papás. Ahí está. A veces se nos desaparecen los crayones y los marcadores y aparecen en otro lado. A mí se me desaparece mucho también en mi casa. Mis, pero este no era mí, no sé de quién es, pero yo lo agarré. Lo usaste prestado. Muy bien. Ya, mis. Ya, muy bien, me levantan su mano. Vamos a ver si Kenneth ya terminaste, mi amor. Y también aparece esto, que a veces hay rayos que hacen temblando la tierra cuando hay muchos aires y fría y lluvia. Y también a veces cae hielo desde el invierno. Desde el invierno. Ajá, como comentaba Mía, ¿verdad? En Guatemala, mis amores, no es un país donde tengamos regularmente nieve, ¿verdad? Pero hay algunos apartamentos A veces cuando hay lluvias y hay mucho, pero mucho, alguna gente sale a jugar con, algunos niños salen a jugar con sus capas y todo y ahí empiezan a ver los niños que caen muchos cupitos de hielo desde allá de la lluvia. Muy bien. No he visto eso cuando salgo a jugar a la lluvia. A la lluvia también, ¿verdad, qué rico? Pero hay que tener cuidado porque nos podemos enfermar también. Muy bien, mis amores, ahora sí escribimos este pequeño esquema en su cuaderno, por favor. Mis abajo o en otra hoja. Si tienen espacio abajo, ¿y se ha que escribir esto? Sí, mi amor, si tienen espacio abajo, yo sí tengo espacio, lo hacen abajo, ajá, si no en la otra hoja. Pero quien tenga espacio abajo puede hacerlo ahí de una vez. muy bien. Y dejamos una hoja aparte. Los desastres naturales que vamos, o de los que estamos hablando hoy, que es el terremoto, en el terremoto es un movimiento fuerte de la tierra que puede producir que se derrumpen casas y edificios. En el deslizamiento es el desprendimiento de rocas y del suelo de un cerro que puede soterrar a una comunidad. Y la que sí es importante, eso puede pasar en cualquier lugar, la caída de los árboles en las casas. Eso también pasa, ajá, la caída de los árboles también. Y en el deslizamiento de tierra, mis amores, Guatemala también ya vivió, hemos vivido varias situaciones parecidas, ¿verdad? Donde cierta parte de la roca cae sobre las casas. Y esto, lo que puede llevar cuando es muy grande, cubre por completo las viviendas y las personas pueden quedar soterradas debajo de este desastre natural. El huracán, lo que comentaba Christopher, que se caracteriza y Jimena, creo yo también que mencionaba el huracán con gran velocidad de cientos y piernas muy fuerte. gracias. Gracias. Mis, hay alguna gente que se queda adentro de cualquier cosa, pero también pueden sobrevivir a cualquier cosa. Lo único que no sobreviven es la falta de oxígeno. cuando les falta el aire. Por eso debemos tener mucho cuidado. Y el último que son las inundaciones. Esto hablábamos a las fuertes lluvias, mis amores, que hay en el territorio nacional, ¿verdad? en las inundaciones también. Muy bien, Camila. Por eso es importante, mis amores, no tirar la basura en la calle, ¿verdad? Porque esto provoca que si tapen los desagüen los drenajes y que cuando llueve no se puede ir el agua completamente, ¿verdad? Y si los adultos le enseñan a los niños que no tiran la basura, no. No tienen que tirar la basura y si los adultos tiran la basura, los niños aprenden y lo tiran y tiran la basura. Los niños aprenden muchas veces de lo que hacen los adultos y otras veces ustedes corrigen a los adultos. Mis, 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 cuando alguna gente tira basura en la calle ya no atiendas aquí el agua de la lluvia provoca que también salga el agua y esa gente ya no le gusta estar barriendo en la calle para que salga el agua y se va a meter a la casa y ahí también se inunda con agua y suca. Ya me asco. Ya, muy bien, Ángeles. Muy bien, mi amor. En las inundaciones alguna gente se mueve porque va en sus motos y se cae y ahí se y ya no atiendo saque de ese agua. Ajá, en las inundaciones también, mis amores, ocurren en muchos accidentes. se ahoga la gente se ahoga la falta de aire lo que comentaba Cristo. También por la tala de árboles casi la gente ya casi no respira. El oxígeno, ¿verdad? Los aires nos ayudan el aire nos los árboles nos ayudan a nosotros a purificar el ambiente, ¿verdad? A limpiarlo de tantas cosas que son dañinas. Es por eso que nosotros debemos tener siempre árboles. Bueno, ¿quién tenemos? Me levantan su mano. ¿Quiénes ya terminaron de hacer el esquema? Muy bien. Sí, yo voy por el terremoto. Terremoto, vaya mi amor. Voy a mostrarles un ejemplo y luego regreso. Yo terminé mis... Muy bien. Mi yo... ¿Qué es lo del terremoto? Ya. Olo. ¿Y edificios? ¿El deslizamiento cuando es cierto? ¿Es un huracán? ¿Huracán? ¿Es un huracán? ¿Hay que hacer eso? ¿Es un huracán? ¿Es un huracán? No, mi amor. ¿Es un huracán? ¿Hay que hacer eso? No, mi amor. ¿Es un huracán? Mis... 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 Mis, tengo una pregunta. ¿Después del terremoto deslizamiento huracán que sigue? ¿Inundaciones? Me pinta en miel. Inundaciones. Les voy a compartir un pequeño video, mis amores, y luego les regreso la página a los que tienen pendiente. Hola, amiguitos. ¿Te has preguntado ¿Qué es un fenómeno natural? Hoy vamos a aprender fenómenos naturales y los desastres naturales. Bienvenidos a un deprimido de niños. La naturaleza de los niños se encuentra en... Un rayo puede caer en cualquier parte y la gente puede mierda. Los cambios son los fenómenos naturales. No son provocados por la acción humana y pueden influir positiva o negativamente sobre la vida y actividades de las personas. Por ejemplo, la lluvia es un fenómeno natural muy importante porque gracias a este las plantas se alimentan. Podemos tener más agua dulce para beber y preparar nuestros alimentos. Cuando cae sobre los ríos los animales que habitan los mares se pueden alimentar. Limpia nuestras calles y tejados de las casas. Pero a veces cuando cae y cae y cae mucha lluvia este fenómeno natural tan importante se puede convertir en un desastre natural si representa un peligro para las personas. Chicos, los desastres naturales son los fenómenos naturales que no podemos evitar que ocurra. Suelen causar mucho caos y algunas veces pérdidas humanas y materiales como por ejemplo los terremotos. los tsunamis las inundaciones las erupciones volcánicas los huracanes las sequías las sequías eléctricas las tormentas eléctricas ustedes han visto que cuando llueve ¿verdad? muchas veces vemos y yo ya voy por el desierto ¿sí? 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 Mira que acá cerca de mi casa mi papá salió a ver y se encontró acerca de ver un tornado de esos de viento pero cuando pero gracias se empezó a llover y se desarmó el tornado y en un buen tornado muy bien vamos a escuchar ahora ¿sí? no, ya no ponga ya no ponga ese video medio mío no, tiene que dar miedo ¿verdad? porque esto nos ayuda a nosotros a estar prevenidos hay una tarea mis amores sobre este tema que es la mochila de las 72 horas es investigar ¿qué es la mochila de las 72 horas? ahorita se los voy a colocar acá vamos a ver ahí está miren esa es la tarea también lo podemos suscribir mis no mis amores esto solo lo mostré para alguien le hacía falta ver esto y les hablaba que estos desastres no nos deben de dar miedo a nosotros sino que tenemos que estar tranquilos ¿verdad? todos confiamos en Dios y pedirle siempre a Dios paz y tranquilidad por si en algún momento llegamos a enfrentarnos a un desastre natural ¿verdad? no sentirnos con miedo ni preocupados tal vez un poquito de tensión puede haber pero debemos de confiar ¿verdad? plenamente tiene que estar nuestra confianza en Dios y luego ustedes como pequeños en los adultos ¿verdad? y estar siempre preparados buscar e informarse siempre ¿verdad? sobre lo que está ocurriendo en nuestro país es importante para cualquier persona ¿sí? ¿los cuadritos donde escribimos los tenemos que pintar o no? no mi amor no es necesario si ustedes quieren sí pero no es necesario ¿sí? ¿quién me habló por ahí? Miss fíjese que Wolfie tiene miedo de 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 los accidentes naturales porque él perdió a su mami por un terremoto ¡ay! pobrecito entonces yo lo cuido entonces yo lo cuido las mascotas mis amores muchas veces también no debemos olvidarnos de ellas ¿verdad? las mascotas también son importantes y una vez los dueños sacan a sus mascotas y si sacan una mascota cuando hay un terremoto o algo se mueren sus mascotas si hay que cuidar o a veces los dejan amarrados ajá también los dejan amarrados a las mascotas ¿verdad? ¿y cómo pueden ellos cubrirse si no están los adultos ahí? mis los incendios con los volcanes el humo ese es muy malo mis tengo una pregunta mis 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 vamos a escuchar ahora a Jan Carmo ¿sí? mis ¿cuánto tiempo falta para que termine la clase? ya ahorita Jan Carmo ya ahorita va a terminar si no estamos hablando esto esto es muy importante para cualquier persona ajá las que salen más me encanta muy bien y vamos a escuchar ahora a Jimena y con esto terminamos ya sí vamos a ver si alguien más tiene algo que comentar y si nos termina el tiempo primero ajá muy bien vamos mi amor mis también cuando algún familiar de las personas hay animales que cuando personas mueren y nadie los recoge vienen unos animales que huelan que comen nuestra carne pero cuando ya está protegida ajá sí los anabos ajá sí pero cuando hay que nos encuentran nos envuelven el perro y nos tiran al agua mis hay perros muy buenos que cuando una persona se le va a venir algo encima y la gente no lo ayuda porque hay un terremoto los perros los perros son inteligentes y sacan a la persona de ahí con sus dientes agarran los muros los perros mis amores son muy buenos compañeros ¿verdad? ellos nos ayudan a nosotros es como mi amigo de la Argentina que es muy bien mis amores ¿quién está hablando por ahí? yo ajá ahora vamos a escucharlo este es mi perrito como mis así que como los perros los que acompañan a los dueños también son como sus mejores amigos mis mire este es mi perrito muy bien bueno mis amores hemos llegado al final de la clase ¿ya nos va a sacar zoom? sí ya ya terminé ya terminaste muy bien mis amores este fue el tema entonces del día de hoy mis amores hablamos sobre las mascotas hablamos sobre los desastres naturales que debemos ¿qué desastres naturales vimos? el terremoto el deslizamiento huracán huracán tsunamis inundación 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 muy bien a mí es una pregunta mire ¿por qué cuando hay huracanes ¿qué hacen eso? ¿qué hacen básicamente? son vientos muy fuertes de amor acompañados de lluvia mucha mucha lluvia ¿qué hacen? ¿qué hacen lluvia por muchos días? muchos días mucha lluvia por muchos días eso también hay que tener cuidado porque hay casos que no están bien construidas y pueden también provocar daños en las viviendas y en los hogares ¿sí? muy bien mis amores los quiero mucho los veo mañana ¿sí? ¿por qué hacen básicamente los huracanes? eso es un fenómeno natural mi amor vientos adiós y lluvias torrenciales o sea lluvias excesivas y pueden dañar también los hogares en algunos casos adiós 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 mis amores hoy sí ya nos va a terminar su tiempo aquí en la clase de Zoom nos vemos mañana ¿sí? adiós adiós mis amores nos vemos mañana los quiero mucho adiós 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 adiós